El baile de la Berlina El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal Yo le llevo a mi morena las flores que voy portando Y entre ramito y ramito la Berlina voy cantando El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal Bailando yo la Berlina fue como me conocí Y a cada paso que daba me enamoré más de ti El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal El baile de la Berlina es un baile popular El baile de la Berlina es un baile popular El baile de la Berlina es un baile popular El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal El baile de la Berlina es un baile popular El sitio donde se baila es en el escoponal El baile de la Berlina es un baile El baile popular Gracias.